Hay adversidades, es la realidad, cada día cuenta con su propio afán. Existen problemas, porque así es la vida, hay frío que quema y ciertas mentiras. Hallaremos ruido en busca de la paz, noches complicadas no van a faltar, no van a faltar. Pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Y este sentimiento en mi interior avanza, porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor quiero vivir contigo, ya después de ti no hay mucho que pensar. Eres lo mejor y por eso te digo que gracias a Dios hoy te puedo amar. Cambiarán las cosas, nosotros también. Miga, no le había dado la cara de que se fue mi gordito en la mañana. Le hice su desayunito rico. Él pidió sus tontas cangreburgers con queso derretido. Dos, porque una en la mañana y la otra cuando les da hambresito como a las once. Porque él toma desayuno muy temprano y almuerzan tarde igual. Así que ahora sí les doy la carita, ni nada que me arreglé. No, solo me peiné un poco nomás y una cosa loca. No he hecho nada aquí porque estoy editando. Así que espero. Me llegó esto, aunque es para el leito. El leito, así que se lo voy a ir a entregar. Porque está en recreo, tiene sus 15 minutos de recreo. Así que voy a aprovechar. Papito, le llegó un regalito para ti. ¿Te gustó? Sí. Vean, le llegó su mouse inalámbrico porque el otro ya se lo había echado a perder. No tenía ni dos meses, pero el cable no funciona. Así que por eso él pidió uno de estos. Miren, le compramos con luces. Bien bonito. Vamos a ver qué tal, pues hay que cargarlo. A ver, a ver. ¡Ay, qué bonito verlo! Es como un mouse de futuro. Sí, es como... No, agarra bien. Y aquí está este. Aquí no está como brillito, ahí le ven. ¡Uy, está bien cute! Uy, espérate, es como un auto así del futuro. ¿Sí o no? Sí. Y a ver cómo se hace. Mira, está el cargador, el USB. Sí. Hay que cargarlo. Quedo bien feliz. Y déjalo cargando para que después lo ocupen en tu otro recreo porque ahora te queda poquito. Es que odio en Feli mi gordito. Así que voy a seguir grabando, chiquilla, para después ponerme a hacer las cosas. Saben que hoy día teníamos que salir. Yo quería salir a comprar, que fuéramos todas juntas. Pero se me olvidó. No, no se me olvidó. Sí, se me olvidó. Que con el guatón. Ayer el guatón me iba a dejar la tarjeta. Bueno, siempre me la deja. Pero hoy día se la llevó. Por si... Bueno, ustedes saben si querían comprar algo. Siempre se compra la bebida a la hora de almuerzo. Entonces, la tenía que dejar. Y se le quedó en la billetera. Y en la mañana me dice, no te dejes la tarjeta. Y yo, churra. Y yo quería ir al súper y tanta cosa más. Así que no voy a poder ir hoy día. Voy a ir mañana. Pero hoy día sí voy a ir a buscar un encarguito que le hice a una amiga que también tiene un emprendimiento. Entonces, para ayudarla, le encargué unas cositas. Así que más ratito las voy a ir a buscar. Pero después que nos echemos toda la chingadera aquí. Pero después de que termine de editar, chiquillas, ¿te gustó? Sí, pero no sé dónde conectar esto. Eso se conecta en la parte del cargador de lo de nosotros. Con cualquier cargador se añade. Mira, está en el tuyo. Ahí. Ah, vale. Así que eso voy a seguir editando para subirle el videíto ahora en un ratito. Porque día es, lunecita. ¡No dije la fecha! Empecemos de nuevo. A ver, ven, ven, ven. Ahora sí. Hoy día es... ¡Lunecita rica! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh. Ahora sí, vos, chiquillas, con todo el ánimo nomás. Se me había olvidado decir la fecha. ¡Qué feito! ¡Qué feito! Ahí ya. Sigamos. Nos vemos en un ratito. Ya grabado porque estaba puro colgando ropa, eh, bastante ropa. Así que ahora vamos con mi hijo porque ya terminó su clase. Vamos a ir a donde mi mami porque voy a ir a buscar unas cositas que encargué. Yo les había contado que era una emprendedora, así que vamos a ir a buscar unas cositas. Y eso, pues, para que me acompañen allá a un pequeño paseo. Y de vuelta, llena auto. Así que estoy esperando a que llegue. Está por llegar, está a dos minutos. Así que voy a ponerme mi mascarilla. Y eso. Papá, ¿estás listo? Súbetela. Ahora sí, listo que listo. Estamos listitos. Voy a dejar abiertito para que se ventile. Para que vamos. Voy a dejar abiertos. Hijo, ahí viene justo. Buenos días. Pasa, papá. Hola, ¿tardes ya parece? Hola, ¿tardes ya? Sí, uy, ya está abiertito. Ya, amiga, ya está bonitito. Está maniquí en el autito, vean. Saludé. Llevamos camino al pueblito, como le dice mi hijo. Así que nos vemos en un ratito. Son como las... No había dicho a la hora. Son las 1.25. Pasó rápido la mañana. Rápido, rápido. Son las 2.25. 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 Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. ¿Dónde es mi mamá? Ahora voy a ir a comprar algo para hacer almuerzo rapidito porque tenemos un hambre chingón. Mi mamá me invitó a almorzar pero yo no quise. Así que vamos a comprar algo aquí rapidito para cocinar. Algo rápido. Amiga, ya llegué de comprar. Ya me lavé las manitos, ustedes saben. Y me puse a cocinar al tiro. Y aquí ya le estaba contando que estoy haciendo mi almuerzo súper, súper apurada porque tenemos mucha hambre con el hijo. Y voy a hacer algo rapidito. Lo hubiéramos podido pedir pero tengo ganas de comer algo mío, casero. Voy a hacer unos tallarines con salsa alfredo, unos espaguetis con salsa alfredo. Muy rápido, simple, fácil. Chiquillas, no les voy a mostrar porque estoy súper apurada igual. Pero es súper fácil. Después les digo más o menos cómo miren. Así que si ahora les explico, ahora ya que están más o menos avanzadas. Se están cociendo los espaguetis, chicas. Y en un sartén yo pico la mitad de la mitad de una cebollita morada en cuadritos bien finitos. Ajito, lo sofrio. Después le echo jamón. Jamón en cuadraditos. Jamón. Y después que está bien sofrito el jamoncito, así miren. Le dan, después que está bien sofrito el jamón. Ahí con la cebollita y los ingredientes. Le tiramos el quesito, también en cuadraditos se lo tiro yo para que empiece a hacerse derretido. Y arriba le tiro la crema, la crema blanca, revuelvo todo y dejo que espesa un poquito. Y le tiro una cucharadita de, ¿cómo se llama? de harina para que espese mejor. Y después solo tiro con todos los espaguetis en la salsa blanca. Ay, chiquillas, un manjar, un manjar. No necesita pollo, carne, nada. Súper rico. Así que démosle, sigamos que estamos muertos de hambre. Ahí va jamoncito, quesito. Ya tiene el sofrito también. Le voy a tirarle la cremita y ahí van los fideos, están casi ready. Se me estuvo subiendo un poquito el agua, se me manchó la cocina. Para darle luz, chiquillas, ahora le eché un poquito de harina. Para espesar un poquito la salsa, ya me baja. Y revolver, revolver hasta que espese. Vean cómo va de rico. Y eso lo tenemos que vaciar aquí. Yummy. Chiquillas, le eché un toque de pimienta. Me gusta la pimientita. Sal. Y ahí estamos casi listos para echarle a los fideitos. Vamos a comer con mi papita aquí. ¿Cómo estás? Bien. ¡Ay, porque tenía una salsa! Mi mamá come los espaguetis con salsa alfredo, que hice muy rico, rápido, exquisito. ¡Mmm, un manjar! Y un vasito de bebida con hielo. ¡Ay, esto es tan satisfactorio! Miren. O sea, escuchen. ¡Ay, qué rico! ASMR. ¡Ah! Vean qué rico se ve. Así se ve. Tiene mucho quesito, salsita blanca. Cebollita morada, jamón. ¡Mmm, un manjar! ¡Provechito! Esto para todas las que estén comiendo. ¡Provechito! ¡Provechito! ¡Mmm, chiquillas! ¿Saben qué? Acabamos de terminar de comer con el hijo. Estaba súper, súper, súper delicioso. De verdad, cuando tengan unos fideitos y no tengan pollo, carne o no quieran realmente ponerle nada. Ah, es una salsita alfredo, jamón, queso. Voy a comprar una aluca de queso, una aluca de jamón. La crema blanca, los tallarines, los espaguetis, lo que ustedes quieran, en realidad. Está súper delicioso. Nos encantó. Saben que recién me había echado, pero son una lavadora y me tengo que poner a atender ropita chiquilla. Así que, ustedes saben, el día tiene que continuar. Vamos con ánimo. Nomás hagámoslo al tiro porque mi telecina está por empezar. Bueno, entonces, para colgar rapidito, miren, tengo harta ropa que sacar también porque está seca. Toda ropa seca adentro y voy a colgar la otra. Vean, ya dije todo despejadito. Mi jardín. Ahora me falta este tarro que recién había sonado. Así que ahora voy a volver a atender. Y así sucesivamente, chiquilla. Lunes tendimos, martes recogimos, martes igual tendimos, martes volvimos a recoger. Miércoles lavamos, miércoles recogimos, miércoles volvimos a atender y así bla, 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 bla. Nada que hacer, pues miren. Ahí está el tarrito. Ya, empecemos porque mi telecina está por empezar y está tan buena, chiquilla, que no me la voy a perder por un pal de pilchas de ropa. Así que, démosle. Si hicimos magia, miren. Vean. No hay nada. Entonces a la cuenta de tres, chiquilla, vamos a mover nuestra varita de brujas que tenemos. Uno, dos, tres. ¡Tin! ¡Uh! ¡Qué rapidez! Ali, herida, es demasiado rápida. ¿Cómo lo hace, chiquilla? Simple. Ocupen su varita mágica. La que tenemos todo aquí en nuestro exterior. Nuestra bruja que tenemos dentro. ¡Ah! ¿Se imaginan? No, no es cierto. Es una tallita nomás, algo rápido. Pero ustedes piensen que hagan así. ¡Tin! Aunque no va a resultar, pero no importa, háganlo nomás. Y vean. Vean este resultado. Todo listo, todo colgado. ¡Eh, eh, eh, eh! Tengo que echar a lavar de nuevo. Pero se me acabó el detergente, así que voy a tener que ir a comprar. Pero voy a ir a comprar después que den comercial en mi teleserie, porque ya empezó. ¡Empezó! ¡Vean! ¡Uh! Amo, amo. La llevo viendo hace cinco años y no voy a parar de verla ahora, ¿eh? Así que nos vemos en un ratito más, chiquillas. Me merezco sentarme un rato. Y ustedes siéntense conmigo, por favor. ¡Ay, ay! Los merecemos esto. Sí, los merecemos. Ya, chicas, me voy a hacer un cafecito mientras veo mi teleserie. Aunque haga calor, me gusta hacerme un café hasta ahora. Así que, nada. Nos vemos en un ratito más. En un ratito más. Está súper buena. Las que vean, ¿verdad, oculta? Déjenme los comentarios para no sentirme tan sola llevando nada. Una suscriptora creo que la ve. Por favor, comenta conmigo para no sentirme sola. Está muy buena. Besito. Y ya voy a ir al pancito. Ha pasado bastante rato. Son las seis y media ya. Así que voy a ir a comprar pancito. Y algo para el pan. No sé qué. No quiero algo muy aceitoso. Pero voy a preguntarle al jefe. Eh, a ver qué quiere doncecita para ir a comprar. Así que, vamos a comprar. Acompáñenme. Me tengo que subir aquí. Jefe, el jefe soy yo. Eh, también el jefe. Miren. Como pueden ver, todavía no termino de lavar. Voy a ir a comprar el detergente. Porque se está llenando la lavadora. Para echarle. Porque se me acabaron. Sí, están de muestra. Y ahora sí me voy. Chábelo. Buena, buena. Estoy esperando acá afuera. Porque hay gente. Así que estoy esperando mi turno. Esperando como buena samaritana mi turno, vean. Y ya está listo. Amiga. Amiga. Y ahí ya hace un ratito de compras. Ya me lavé. Ustedes saben. Toda la cosa. El sistema. Bla, bla, bla. Vean. Tengo puesta la hojita. Porque estoy haciendo la ensaladita mañana. Para mi chanchito. Ustedes saben. Una queduña de casa. Las cositas las hago en la noche. Vean. Está bien. Bien oscuro. Son como. ¿Qué hora, hijo? Son las. Son las siete. Las diecinueve. Son las siete, hijo. Son las siete. Son las siete. Y mi chanchito todavía no llega. Porque llega como tipo siete y media de la noche. Después de todo el día. Toda la mañana mi bebé. Entonces. Les voy a mostrar. Estoy haciendo brócoli. Ensaladita para que lleve. Y betarraga. O. Como le dicen en otros países. Remolacha. Y ahora chicas. Voy a hacer una. Una. Una salsita. O un. Salsita. O una botana. Como le digan a ustedes. La voy a hacer aquí. Se las voy a enseñar. Las hago yo. Salsita de la Ali. Le vamos a poner. Me queda deliciosa. Chiquillas. Por favor. Tomen atención. Es súper. Súper. Súper fácil. Miren. Vean. Necesitamos la primer. Esta. Esa. Ajicito. Ojalá esté picante. A mí me gusta picante. Y como no está tan picante. Voy a echar tres. Cilantro. Y ya. Chiquilla. Que había llegado. Justo mi sueguita. Estaba saludando. Ya. Les decía. Cilantro. Cilantro. Miren. A vos me duran mis uñitas. Que guay. Limón. Una mitadita de cebolla. Me falta ajito. Aguacate. O palta. Salsita. Me falta. Tenemos ajito. Y eso lo vamos a echar aquí chicas. Vean. Vamos a picar. Lavar bien. Obviamente todas las verduritas. Vamos a picar el cuadradito. Y vamos a echar todo acá adentrito. Y le vamos a darle un chorrito de agüita. Ahí vamos a ver. Miren. Vean. Ya. Ya. Miren. Tengo todo picadito. Eche todo aquí en la. La palta. La aguacate. El ajicico. Vean. Está todo aquí. Ahora voy a echarle un poco de sal. Vamos a echar este. Este turrón. Y un poco de agüita. Le eché. Le voy a echar aceite. Ya le eché limón. Así que ahora vamos a empezar a moler. E, 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 E. E, 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 E. Llego recién mi chanchito. Yo le estaba enseñando la salsa. Chiquilla. Al na lavarse, amorcito. Venira. Sí, voy a bañar. Vean. Aquí la terminé. Miren la consistencia. Bien rica. Mira ahí. Amor, hice la salsita que te gusta tanto. La salsita verde. Miren. Esta se come con estas galletitas. Vean. Vean. Miren. La salsita. La galletita. Ay, la quiero vaciar aquí, potito. Mmm. A ver. ¿Cómo está? ¿Está rica? Está picantita. ¡Qué rico! Miren, chiquilla, aquí está la salsita. Vean, está la consistencia bien buena, espectacular. La salsa de Lali. Vean. Ahí no se ve muy bien. Vean. Me gusta con más salsa. Vean, muy poca. Mil por ciento recomendada, chiquilla. Ya. Espérenme un segundito que voy a atender a mi chanchito. Porque se va a bañar y tengo que llevarle las cositas. Así que espérenme, las veo en un minutito. Y yo lave, que lave todavía, chiquilla. Estaba en el baño viendo al gordito. Y ya voy a apagar esa salsa de salita. De falsar en las remolachas nomás. ¡Ay, la salsa! Espero que le haya gustado mucho, chiquilla. Y la puedan hacer en su casita. Les mostré los ingredientes y lo fácil que es. Y está bien, que vean. Gordito. Miren, lo estoy esperando. Eso está ayer, pero con esto que está bien rico. Amado. ¡Mmm! 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 Con el toque picantito, perfecto. Es muy rico. Bien picantito está. ¡Ay, chiquilla! ¿Ven que yo siempre espero al gordito con cositas ricas cuando llega a su trabajo? Me dice que ya está por llegar yo. Pongo vasito. Le pongo chocolatitos. Papitas fritas. Cositas para picar. Siempre le pongo algo diferente. Ahora, salsita con galletitas. Porque él se lo merece. Está todo el día afuera sacándose la mugre por la familia. Así que siempre lo espero de una manera bien bonita y rica. Así que pasando a otro tema. Voy a sacarle la ensaladita a esta para que no se me recosa. Y eso, chiquilla. Súper feliz de tenerla toda aquí en esta familia. Las queremos con todo el cucharón. ¿Cierto, papito? Sí. Amigas, ya he pasado un ratito de que las dejé. Y estoy haciendo un cecita. La ensaladita ya quedó listita. Miren. Aquí quedaron las remolachas. Las tengo enfriando para echarle a la ensaladita mañana a un ratón. Y estoy haciendo pancito tostado. Vean, aunque no lo crean. Vean, pancito tostado. Ya tengo agüita para el tecito. Haciendo alijo también. Vamos a comer sanito hoy día, chiquilla. Sí, sí. Sí, que no lo crean. Miren, ahí quedó el brócoli. Está todo bien cool. Así que voy a seguir haciendo oncecitas. Porque mi chanchita está descansando. Y tiene hambrecita. Y quiere su oncecita. Le estoy preparando leche. Se las voy a hacer con un cafecito. Ya, chiquilla. Vamos a tomar oncecitas. Aprovechito para todas las que estén comiendo. Desayunando, almorzando, tomando once. Cenando, lo que sea, chiquilla. Vamos a tomar oncecitas. Vamos a tomar... Bueno, yo me voy a tomar un tecito. Me voy a tomar un tecito. El guatón se va a tomar un café con leche. Vamos a comer pancito tostado con mantequilla. Jamoncito de pollo. Paté. Algo sanito, lo más chiquilla. Más sanito para la guatita. Porque nos hemos comido mucha chanchería. Así que, nada. Aprovechito para todas las que estén comiendo. Les mando un besito gigante. Muchas bendiciones. Que hayan tenido un hermoso día. Lunesito rico. Y me voy a despedir en este videíto hermoso. Porque ya es súper tarde, chiquilla. Van a ser... Son las nueve y media. Estamos viendo las noticias. Vean. Está bien oscurito. Bien rico. Así que, nada. Sin nada más que decir. Y me estoy arreglando el pelito para ver más bonita. Para decirle chau. Ella la bonita. Así que, nada. Ven, gordos. Despedamos a las chiquillas. Chau. Que estén bien. Un besito. Que estén bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Mucho, mucho, mucho. Chau. Sin nada más que decir. Las dejo con un besito. Muchas bendiciones. Dejen su like si les gustó. Si no, no importa, chiquilla. Comenten si quieren. Si no, también no importa. Muchas gracias por todo su amor. Las queremos con todo el cucharón. Y nos vemos en un próximo videíto. Chau. Hasta la próxima. ¡Au! 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 Gracias.